Hola, saludos a todos, soy el Padre Ezequiel Buenfil, misionero consagrado del Santísimo Salvador. Hace apenas unos meses, tres meses quizá, tres meses y medio, cuando mucho, te pedimos la mano, te pedimos ayuda para comenzar a construir una ilusión, un sueño que pensamos que Dios está impulsando, que Dios está guiando. Una casa donde puedan habitar, orar, prepararse los misioneros consagrados del Santísimo Salvador. Hoy tenemos ya levantado, gracias a tu apoyo y sobre todo, con la bendición de Dios que te ha impulsado y que nos ha impulsado a hacer posible una fase, una fase de esta construcción. Gracias a Dios, gracias a la Virgen María y gracias a ti, hemos hecho posible esta pequeña fase. Esperamos que en estos días podamos tener terminada esta casa que en el futuro pensamos que será una casa de huéspedes para poder hospedar también a quienes deseen visitarnos y compartir con ellos la alegría de ser cristianos, la fe en Cristo Jesús. Pues bien, mira, tenemos por aquí también de esta área donde se está construyendo el sumidero. Este sumidero que va a servir para los diferentes módulos, para las construcciones que se vayan levantando poco a poco. Y aquí está prácticamente ya en un gran avance, no podemos decir terminado, pero ya lo suficientemente avanzado. Tenemos también esta bendición que has hecho posible con tu ayuda. Y yo quiero darte las gracias porque es lo menos que puedo hacer. De verdad, con toda sinceridad, yo te digo a nombre de todos los misioneros consagrados del Santísimo Salvador, gracias por tu apoyo. Tenemos también, junto con esto, que se ha logrado hacer en este poco espacio de tiempo, un pequeño presbiterio. Es un área chiquita en donde podemos tener misas campales. Y aquí estas misas campales, por supuesto, están dentro de la propiedad. No es en cualquier lugar, es un lugar digno para poder celebrar la Santa Misa. Y aquí nos han acompañado mucha gente que nos ha mostrado su apoyo y cariño. La última vez fue en el aniversario luctuoso del Padre Pablo Straub. Hace cerca de un mes. Y esto también ha sido posible a tu ayuda. También logramos terminar el área, esa barda perimetral que era necesaria porque hay un deslave por la parte de atrás. Y esto ha ayudado mucho a que pueda haber seguridad en lo que sigue de la construcción. Todo esto ha sido posible gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a la Virgen María, nuestra limpia e inmaculada Concepción. Gracias a ti, a tu cariño, a tu apoyo, a la confianza que nos tienes. Yo realmente glorifico al Señor por todas sus bendiciones. Y le pido también para ti que en esta Navidad que ya se aproxima con bendiciones, con gracia, con de la manera en que solo Dios sabe, te retribuye al ciento por uno, al mil por uno, todo lo que tú haces por nosotros. Gracias a ti también que oras. Gracias a ti también que pides por nosotros. Te ofrezco mis oraciones, te ofrezco también mi bendición, la bendición de Dios que a través de mí va a llegar a tu casa, a tu hogar, con los tuyos. Y te aseguro de mi parte y por parte de los misioneros consagrados del Santísimo Salvador, que te tenemos en cuenta delante del Sagrario. Sigue orando por nosotros. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos conversión. Pídele al Señor para que nuestro corazón sea totalmente de Él. Gracias y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre los que quieres y que te acompañe siempre. Amén. Que la Virgen Santísima te cubra con su manto. Bendiciones. 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 Bendiciones.